La violencia se construye no únicamente de una forma individual, sino que se construye entre, en este caso, entre dos personas. Y efectivamente una de las características que a mí siempre me ha llamado la atención y que he ido viendo a lo largo de los diferentes casos que hemos estudiado, primero, el factor estrés. Aunque parezca una tontería, el factor estrés es un desencadenante muy importante a la hora del tema de la violencia de género. Entonces muchas de estas familias en el tema de que no hay trabajo, no hay recursos económicos, no podemos pagar la hipoteca. ¿Era un maltrato psicológico o también era un maltrato físico? Sí, al principio fue psicológico. Luego cuando nos casamos ya empezó las agresiones. Y es que una detrás de otra. Y llega un punto que... Me acuerdo yo, ¿qué dije? Dios mío, que me mate ya. ¿Por qué dije el pa' qué? Si soy yo la culpable y... No podías más. No, no podía. Jamás lo hubiésemos pensado. Si era una pareja que siempre iban a todos juntos, si él era majísimo, porque no olvidemos la imagen social que luego da el maltratador, cara al exterior, que ahí sabe tener un autocontrol perfecto, no se manifiesta, depende con quién, en cambio sí que lo hace con la mujer y cara al alrededor puede ser a veces, muchas veces un hombre increíble, incluso socialmente da una imagen muy positiva. Entonces hay un contrato irrealizable que yo os da una dependencia mutua y en el momento en que la mujer rompe con algo que él no está de acuerdo, empezamos a castigar. Le dije muchas veces, te vas a quedar solo, totalmente solo, porque tú te lo estás proponiendo.